Este jueves se inaugura en el Instituto de México, aquí en París, una exposición de la artista mexicana también, Marcelo Lobo Crenier, en la que con el título de Lecturas del pasado nos muestra su trabajo, en el que utiliza objetos usados que ya han tenido una primera vida, llenando cajas con los recuerdos que han llenado su vida. Y para hablarnos de esta exposición, de su trayectoria en el mundo del arte y naturalmente de sus recuerdos, Marcela Lobo ha sido tan amable de venir a estar en nuestros estudios. Buenas tardes, Marcela. Buenas tardes, Jordi, gracias por la invitación. No, es un placer realmente tenerte aquí entre nosotros. Permíteme, Marcela, que explique antes que nada que has nacido en el México de EFE en 1959, donde vas a estudiar arte y diseño en la Universidad Motolinía. Imagino que, siendo hija de padre arquitecto y madre de origen francés, tu inclinación por el arte fue lo más natural del mundo. Bueno, yo siento que nací con eso, porque si no, bueno, ¿de dónde lo saca uno, no? Mi madre también era chef, entonces pues también es un arte, ¿no? Y pues esas cosas yo creo que se heredan. ¿Qué te marcó más, los utensilios de cocina de tu madre o las reglas y el cartabón de tu padre? Yo creo que las dos cosas, porque por algo estudié también diseño de interiores. ¿Tu vocación era decoradora? Trabajé en una temporada en decoración, pero realmente yo siempre supe que quería ser pintora, grabadora, artista, artista visual, artista, en todo lo que yo pudiera hacer e inventar. Marcela, cuéntanos, ¿cuáles eran tus modelos, tus héroes del mundo del arte? Bueno, vengo de un país donde la cultura y el arte pues es muy extenso. Yo realmente tengo una fascinación especial por María Izquierdo. Bueno, después de que uno lee La vida de Frida Kahlo, bueno, siempre como mexicano siempre lo traes cerca, ¿no? Pero en general, bueno, está Rufino Tamayo, Diego Rivera, un sinfín de artistas que pues siempre influyen en ti porque los ves desde muy joven, ¿no? ¿Había arte en tu casa? Siempre. Y aparte, siempre visitábamos museos, ruinas, los mayas, el Museo de Antropología, museos de pintura. O sea, sí, realmente hubo cultura siempre en mi casa. ¿Cómo fueron tus años de estudio ahí en la Universidad Motolinia? Bueno, pues en la universidad ya sabes que pasa un poco. Creo uno que está aprendiendo mucho y realmente no aprende uno tanto hasta que no sales de ahí y realmente empiezas a trabajar es cuando aprendes. Claro, yo tenía un papá atrás con un chicote que, bueno, él me exigía también bastante, ¿no? Vas a iniciar tu carrera profesional en Cancún, hacia una ciudad balnearia en la Costa Pacífica de México, donde vas a abrir tu propia galería para mostrar grabados, creo, ¿no? Imagino que no fueron fáciles esos inicios. Bueno, yo llegué a Cancún en los años 70 cuando todavía no existía nada. Entonces, realmente, cuando yo empecé como grabadora en Cancún, porque no había ni dónde comprar materiales ni nada, entonces, pues sí, el arranque fue bastante difícil. Y hasta que regresé a la Ciudad de México fue cuando empecé con la pintura y a experimentar ya otras disciplinas. Ahí en los 70 Cancún debería ser un pequeño paraíso, ¿no? Bueno, una belleza. Una belleza que, bueno, pues ya cambió y ya se terminó. Como nos decías, en 1991 vas a volver a instalarte al DF, donde vas a trabajar en talleres de artistas tan famosos como José Luis Cuevas o Manuel Felguérez. ¿Qué es lo que te aportó el contacto con esos grandes artistas? Bueno, siempre es muy interesante desde la plática y el trabajar con ellos, porque aprendes las técnicas y diferentes maneras de hacer las cosas. Y para uno hay cosas que son complicadísimas y para ellos ya es facilísimo. Y realmente, pues ves que no es tan difícil, siempre y cuando te guste, ¿no? Seguir esas disciplinas y esos métodos. Aunque no es coser y cantar. Sí, no, no, no. Aquí, bueno, como en todo, ¿no? Hay que hacerlo diario. Ese mismo año, en el 91, vas a realizar tu primera exposición individual en Valle de Bravo. ¿Qué recuerdos te quedan de esa primera exposición? Bueno, pues yo creo que los nervios, porque cuando uno va a exposiciones, pues no ves todo el trabajo que hay atrás, ¿no? Y, bueno, siempre es la pregunta, ¿y si no viene nadie? Bueno, eso lo va superando uno con el tiempo y vas aprendiendo que, bueno, pues sí, la gente va porque le gusta tu trabajo y, pues, acaba uno con esos nervios. Pero, bueno, sí, la primera exposición cree uno que no sobrevive. ¿Te sientes influencias francesas en tu pintura? Más allá de ese colorismo, de esa riqueza cromática. Sí, siento, porque, bueno, hay, bueno, inclusive en esta exposición hay una caja que se llama Siempre quiero ir a París. Y así me digas, oye, vamos a ir a París por un día, vengo feliz, ¿no? Mi abuelo era parisino, no hubo mucha familia, este, aquí en Francia. Mi abuelo, inclusive, llegó a vivir a México y nunca regresó a Francia. Y mi abuelo se nacionalizó mexicano y mi abuela, que era mexicana, acabó nacionalizada francesa. No sabemos por qué. Fue la única francesa de la familia. ¿Y qué imagen te transmitieron los miembros de tu familia sobre París, sobre Francia? Bueno, mi abuelo, algo que nos aportó a la familia fue el bien comer, que eso, bueno, para mí es importantísimo. Si hay algo que me pueda molestar en la vida, es comer mal. Y yo siempre veía a mi abuelo como cocinaba y como comía con un placer y con un gusto. Y, bueno, todas las historias que nos platicaba de Francia y sus monumentos y toda esa parte, pues la primera vez que vine a Francia, pues realmente yo sentía como que ya había estado aquí. ¿No hubo decepción bajando del avión? No, al contrario, porque él siempre nos platicaba con mucha emoción, con mucha alegría de su país. Hablando de la influencia francesa en tu pintura, el collage, he pensado siempre en Matisse cuando veo muchos de estos cuadros. No, bueno, Matisse es mi héroe. Me imagino. Y además, el collage quizás viene a través de Matisse también. Yo creo que sí, porque, bueno, yo aún hoy en día veo un cuadro de Matisse y me suden las manos y paso todo el día con una emoción diferente en mi vida. Matisse, Van Gogh, sí me mueven, me mueven muchísimo. Esa exuberancia cromática. Alguien, una compañera mexicana me decía que quizás viene de la Lotería Mexicana o no. Ese arte popular tan colorista que es la Lotería Mexicana. Pues es la Lotería y casi toda la artesanía mexicana es muy colorida, muy, muy colorida. Sí, yo creo que mi pintura, aunque sea muy matisiana, por decir, y el collage y todas esas influencias, pues soy mexicana. Eso no se puede evitar. Pues no. Volviendo a la exposición que inauguras este jueves aquí en el Instituto de México, esas lecturas del pasado son una manera de mostrar lo más íntimo, ¿no? De Marcela, Marcela Lobo, los juguetes de tu infancia, todos esos recuerdos. ¿No hay algo de impúdico en eso? Pues mira, realmente como yo perdí mi... Bueno, siento que yo perdí mi identidad al perder mi casa con un huracán en Cancún y perderlo todo. De repente empecé a sentir que no tenía yo un pasado, ¿no? Y siempre he sido coleccionista. Empecé a comprar artículos y cosas en los mercados de viejo. Inclusive muchas cosas son de aquí y me divierte mucho que hayan regresado, ¿no? Empecé a armar las cajas y empecé a ver que todas hablaban de mí. Entonces dije, bueno, si todas hablan de mí, ya lo voy a hacer como un diario de vida y pues recuperar mi pasado. Y empecé a hacer las cajas desde mi infancia. Y bueno, una de las últimas cajas se llama Nací, aquí estoy y no he desaparecido, ¿no? Porque bueno, pues aquí sigo. Fue muy divertido hacer las cajas. Sí me confronté en muchas situaciones. Y creo que mucha gente se identifica con una caja o con otra o con un artículo. Y bueno, ahora de repente ya le llaman antigüedades a cosas con las que yo jugaba de niña. Y digo, bueno, ¿cómo? Pero bueno, que cada quien las llame como quiera. Y el haber unido esas partes para mí fue pues recuperar mi pasado. Aunque la mayoría de los objetos los has comprado en mercadillos, seguramente has encontrado alguno que parecía extrañamente aún no tuyo, ¿no? Ah, claro. O sea, hay muchas cosas que llegas al mercado de viejo y te jala la vista y ya. O sea, me lo tengo que llevar. No hay manera de dejarlo. Y muchas veces te dan el precio y empieza el jaloneo y todo. Y dices, no me importa lo que me cobren, me lo voy a llevar de todos modos, ¿no? Inclusive de aquí me he llevado muñecas y cosas. Yo jugué mucho a las muñecas de niña. Tu trabajo es un ejercicio proustiano. Es un ejercicio de evocación. También te produce una cierta evocación de tu infancia cuando ves esas obras ya realizadas. Bueno, yo me quedaría con toda la exposición. Y bueno, aparte es un trabajo muy divertido porque, bueno, esta es una exposición que consta de 43 cajas, pero pues yo puedo seguir creciendo ese diario de vida, ¿no? Porque, bueno, esta es una pequeña parte de recuerdos y cosas, pero pues es interminable. En esta exposición vemos la infancia de una niña feliz. Y no lo escondes, ¿no? No, la verdad tuve una infancia muy feliz, con libertad, que en ese entonces se podía jugar en la calle, hacer todo, ¿no? Sin miedo, sin... Entonces, pues sí, la verdad sí tuve una infancia bastante feliz. Vemos también que aprendiste danza, ballet, que ibas a la ópera. Bueno, a la ópera sigo yendo. El ballet, bueno, pues ya sabes que de niñas creo que a todas nos metieron a clases de ballet. Y bueno, fueron unos años de la vida muy divertidos hasta que vi que el ballet no era lo mío. Y la ópera, bueno, la verdad es que me sigue fascinando. Y pues seguimos yendo a la ópera, mi marido y yo. ¿Cuál es tu ópera preferida? Ay, pues es que son varias porque cada una tiene su encanto y son pues bastante diferentes unas de otras. ¿Ópera italiana, ópera alemana? Italiana. Nabucco, me... bueno, esa me hace llorar. Verdi. Sí. Hablando de intimidades, aprendemos también que has tenido tres maridos. Eso sí es desvelar tu intimidad. Bueno, pero son cosas que tampoco puedes esconder. Y la verdad es que estoy muy satisfecha de haber tenido tres maridos porque, bueno, no me quedé donde no me quise quedar, ¿no? Y yo siempre, como buena cursi mexicana, decidí que el amor existía y, bueno, pues lo encontré. Ahora expones en el Instituto de México, en el barrio del Maré, un barrio lleno de galerías, justo detrás del Museo Picasso. ¿Qué supone para ti exponer aquí en Francia y en París? Bueno, pues la verdad es una emoción muy grande. Ya había expuesto yo aquí hace, pues varios años, o sea, más bien muchos, como 18 años. También expuse ahí en el mismo lugar y la verdad es que nunca me imaginé que iba yo a regresar. Y pues la verdad estoy encantada. ¿Qué hubiera dicho tu abuelo si supiera que estás exponiendo en el Maré? No, bueno, pues seguramente estaría aquí conmigo. Seguramente. Cuéntanos, estas lecturas del pasado las has expuesto ya en otros lugares, en México, y van a viajar. Cuéntanos el recorrido de esta magnífica exposición. En México estuvieron tres, cuatro meses en el Centro Nacional de las Artes. Después la pidieron para que se viniera aquí a París. De aquí se va a ir a Polonia al Museo de Juan Soriano, que maneja Marek Keller, y posiblemente de Polonia se vaya a Italia. O sea que le queda un recorrido importante a la exposición. Sí, y bueno, pues esperemos que siga viajando. En tiempo, pues ya lo saben, la exposición Lecturas del pasado de Marcela Lobo estará abierta aquí en París, en el Instituto de México, en pleno barrio del Magué, hasta finales de abril. Y si quieren volver a escuchar esta emisión, pueden consultar nuestra página web o también en nuestro sitio Facebook, El Invitado de RFI. Muchísimas gracias, Marcela, por haber estado aquí con nosotros y mucho éxito en la capital francesa. Muchas gracias, Jordi. Por allá te esperamos. A ti. Gracias. 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 Gracias.